Ani, Beni, Mango Ani, Beni, Mango Ani, Beni, Mango Veamos qué aventura tienen hoy Ani, Beni, Mango Ani, Beni, Mango Ani, Beni, Mango Veamos qué aventura tienen hoy Hola, soy Camila Y soy la bruja ¿Quién está ahí? ¡Aní! Me preguntaba cuándo les vería otra vez ¿Quieren entrar? Estaba a punto de probar un nuevo hechizo ¿Recuerdan la última vez que nos vimos? Convertiste a Mango en un mono volador ¡Sapo! ¡Fantasma! ¡Da mucho miedo! ¡Sapo! ¡Vampiro! ¡Miren! ¡Se convirtió en murciélago! ¡Sapo! ¡Francestein! ¿Eres el auténtico? Por favor, llámenme Frank ¡Sapo! ¡Mumia! ¡Mumia! ¡Uuuh! ¿Es de Egipto? ¡Sapo! ¡Hombre lobo! ¡Adiós, Shani! ¿Quién imaginó que Halloween iba a ser tan mágico? ¡Feliz Halloween! ¡Adiós, Shani! ¡Adiós, Shani! ¡Veamos qué hay dentro de la casa! ¡Como los monstruos encuentran su casa! ¿Dónde vive la momia Tiki? Castillo, pirámide, árbol, tumba. ¡Tú puedes, manco! ¡Rápido, se nos acaba el tiempo! ¡Pirámide! ¡Es correcto! ¿Dónde vive la bruja Camila? Barco pirata, castillo, cubo de basura, tienda. ¡Se nos acaba el tiempo! ¡Castillo! ¡Es correcto! ¿Dónde vive la araña? Una jaula, tela de araña, hormiguero, nido de abejas. ¡Estas las aves, manco! ¡Se acaba el tiempo! ¡Tela de araña! ¡Correcto! ¿Dónde vive el esqueleto? Castillo, pirámide, árbol, tumba. ¡Buf, buf, buf, buf! ¡El tiempo corre! ¡Vamos, Ben! ¡Tumba! ¡Los monstruos están en casa. ¡Ahora ve tú! ¡Miren! ¡Es el tren de los números! ¡Y Mango conduce! ¡Uno! ¡Un dragón! ¡Dos! ¡Dos osos polares! ¡Tres! ¡Tres elefantes! ¡Cuatro! ¡Cuatro pandas! ¡Cinco! ¡Cinco patitos! ¡Seis! ¡Seis cerdos! ¡Siete! ¡Siete gatitos! ¡Ocho! ¡Ocho! ¡Ocho pájaros! ¡Nueve! ¡Nueve conejitos! ¡Diez! ¡Diez pingüinos! ¡Bien! ¡Hemos aprendido los números del 1 al 10!